que tal amigas y amigos en nuestro canal de margarito music pues estamos haciendo este vídeo para darle las gracias a toda la gente que nos está apoyando mil pero mil gracias vamos muy bien con el apoyo de todos ustedes y por supuesto pues no queda más que agradecerles la verdad estamos súper contentos y vamos a enviar algunos saludos para las personas que pues de alguna u forma nos están echando la mano y los que nos apoyan y no los mencionamos no se nos agüiten luego les mandamos saludos saludos allá javier pérez para fermín de california otro saludo alfredo tapia de arkansas city saludos señor alfredo a nuestro amigo enrique garcía de riverside saludos a juan sandoval de california también ahí está el saludo a juan alberto caballero de las vegas nevada ya muchísima gente muchísima gente a todos los fans de chalino sánchez ahí está enorme saludo bueno pues nosotros nos hemos dedicado a la música pues siempre nos ha gustado la música siempre nos ha gustado la música desde pequeño yo quería ser locutor lo logramos gracias a dios y llegamos a ser locutor y siempre hemos estado con nuestra música para toda la gente hemos trabajado de promotores de organizadores de bailes otra forma estamos cerquita cerquita de la música y por supuesto aquí estamos con este gran proyecto margarito music para que toda la gente toda la gente nos apoye se suscriba a nuestro canal promueva y nuestra meta nuestra meta que nos hemos propuesto pero esto no se va a lograr con solamente conmigo la meta se va a lograr con el apoyo de todos ustedes de toda la gente que nos mira por todo méxico por todo eeuu la verdad que son muchas llamadas comentarios que nos caen de eeuu sub sub agradecidos queremos llegar a los 100 mil suscriptores en menos menos de un año lo podemos lograr con la ayuda de todos ustedes esa es nuestra meta y queremos hacerlo en menos de un año llegar a los 100 mil suscriptores ayúdenos por favor y por supuesto agrupaciones que quieran promover su música su producción discográfica que es lo que andan haciendo todo el mito te acérquense con nosotros aquí en los comentarios en el área de comentarios a la los mensajes nuestro teléfono se lo damos también 66 72 17 05 50 ese es nuestro número de teléfono para la gente que nos quiera echar una llamadita con mucho gusto le contestamos y mucha gente que nos ha marcado los hemos atendido de igual forma pues si hay gente que tiene negocios en eeuu y que quieran alguna mención en alguno de los vídeos pues con mucho gusto aquí es un apoyo mutuo de allá para acá y de aquí para allá también así es que esa es la invitación y por supuesto sigan apoyando el canal de youtube margarito music mi gente ánimo pues margarito music vamos por los 100 mil suscriptores y